Hey que tal, sigue siendo sábado 1 de octubre de 2011 Quiero compartir con ustedes este momento trascendental en la vida de Cristian Donde voy a pasar por el autoexpreso y no estoy seguro si tengo dinero Creo que la he visto tres veces amarilla pero mi papá usó el carro y no se si pasó por el expreso Mi hermano creo que usó el carro una vez para el trabajo también Entonces el día que yo estuve bici jangueando pues yo no toqué mi carro Lo estuvieron tocando otras personas Pero vamos a pasar por el autoexpreso, si sale roja pues 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 llega la multita de 100 pesos a menos que lo recargue hoy Pero ahora mismo no lo puedo recargar porque tengo prisa Estoy buscando los stickers de LCC de Censos Salvajes y los del logo básico Y no puedo pararme porque el muchacho pues tengo prisa, punto, tengo que darte explicaciones Tú no eres mi maíz Y vamos a pasar por el autoexpreso, ¿está bien? Vamos a ver Vamos a ver Cristian Ortega por el autoexpreso Esto es el peaje de Bucanan Al lado del fuerte Bucanan ¿Quién fue Bucanan? Saben que no sé nada, nada, nada de Bucanan Si ustedes saben algo de Bucanan específico sin tener que buscarlo en Google Porque si lo buscan en Google pues es trampa Me pueden decir acá abajo en este video Yo sé que estuvo, tiene, tiene obligatoriamente que ser un militar Pero que hizo, que hizo para nosotros, por nosotros Vamos aquí Cristian Ortega por el autoexpreso a 55 millas Vamos a ver ¡Amarillo! ¡Eh! ¡Pasamos! ¡Pase! ¿Cómo que pasamos? Si yo estoy solo Mi cabeza y yo pasamos Eh... Gracias por estar conmigo en esta aventura Tan importante en mi vida Les cuento alguna otra estupidez luego Se cuidan